Yo te busco, yo te busco, recibe en mí Adonación, te anhelo, te necesito, te amo más que a mí ser Yo te busco, yo te busco, un fuego en él Mi corazón Yo te busco, yo te busco, recibe en mí Adonación Te anhelo, te necesito Te amo más que a mí ser Te anhelo, te necesito Te amo más que a mí ser Yo te busco, yo te busco, un fuego en él Mi corazón Yo te busco, yo te busco, recibe en mí Adonación Adonación Te anhelo, te necesito Te amo, te necesito Te amo más que a mí ser Más que a mí ser Más que a mí ser Te amo más que a mí ser